Salve Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas Salve Virgen de los Llanos Buenos días queridos amigos quienes nos siguen a través de Paraíso 100.7 FM y a través de la televisora Basílica Timotes es para mí un honor como párroco rector de esta parroquia Basílica Santa Lucía de Timotes darles la bienvenida a esta oración esta novena de preparación a la solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto Nuestra Madre Santísima, la Patrona de Venezuela hoy invocamos a Dios, vamos a ofrecer este Santo Rosario al Señor Dios Todopoderoso al meditar cada uno de sus misterios para que sea el Señor el que guíe, oriente los pasos en nuestra vida nos aleje de las perturbaciones del mal que ese manto protector de María Santísima descienda sobre cada uno de nosotros y hijos de Dios nos cubra, nos haga invisibles los ojos del maligno y podamos tener éxito y prosperidad en toda nuestra vida ponemos de manera especial una intención delante del Señor por el cese de la pandemia la sanación de los enfermos del COVID-19 pedimos también la luz del Espíritu Santo que ilumine la mente de los científicos para que pronto puedan encontrar la solución para este mal te pedimos Señor Dios Todopoderoso que por intercesión de María Santísima esta pandemia del COVID-19 llegue a su fin se extinga para siempre y vuelva a reinar en nuestro corazón la paz, la tranquilidad y el bienestar que solo viene de ti Señor ponemos en tu presencia Señor también a cuantos han partido de nuestros pueblos a muchos emigrantes que han salido de nuestras comunidades y que hoy se encuentran en diferentes países del mundo ampara a los Madres Santas Virgen de Coromoto cúbrelos con su manto sagrado para que sean invisibles a los ojos del maligno permite Señor que cada uno de estos hijos tuyos en diferentes países se abra para ellos las puertas de las empresas y puedan tener un trabajo digno y estable bendícelos Señor bendice sus familias bendice a aquellos que están en esos momentos de dificultad de incertidumbre a aquellos que también sufren a causa de esta pandemia te pedimos Señor por cada uno de ellos para que los guíes los ilumines y que este rosario esta novena que ofrecemos a nuestra madre nuestra señora de Coromoto sea para ellos un motivo de bendición oh María Santísima patrona de Venezuela Virgen de Coromoto invocamos tu bendición y tu protección para nuestras familias para cada uno de los habitantes de esta comunidad de Venezuela y del mundo entero a cuantos acudimos a ti suplicante la intercesión Madre Santa que puedas abrazarnos así como en este icono de la Virgen de Coromoto abraza a tu hijo que cada uno de nosotros sienta ese abrazo maternal tuyo María Santísima y así poder gozar de tu paz de la protección y de la intercesión delante de nuestro Padre Creador Dios Todopoderoso ofrecemos a este Santo Rosario por estas intenciones e iniciamos invocando la presencia de Dios a nuestra Señora de Coromoto Bella Señora María Virgen Madre del Redentor contigo alabamos y glorificamos al Padre en el Espíritu Santo por Jesucristo te suplicamos que así como en Coromoto guiaste los pasos así como en Coromoto guiaste los pasos de los indios hacia la gracia bautismal cautives ahora el corazón de los venezolanos y los conduzca a la renovación de la fe Virgen de Coromoto patrona de Venezuela bendice la acción evangelizadora de la Iglesia en nuestra patria para que sea fortaleza y defensa de la fe de tus hijos y comienzo de una renovación de las costumbres cristianas demos gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta este momento invoquemos la gracia y la protección del cielo para cuantos hemos meditado los misterios del Santísimo Rosario al inicio de esta novena este Rosario de la Aurora que así como madruga nuestro espíritu y nuestra vida para ir al encuentro con el Señor podamos estar siempre dispuestos a velar y a buscar con ansias la salvación que solo viene de Dios oh María Santísima te damos gracias por tu protección por ser esa misionera en nuestro pueblo de llevar ese mensaje salvífico y de recibir los sacramentos para obtener la salvación te pedimos Madre Santa Nuestra Señora de Coromoto que cada uno de nosotros tus hijos podamos siempre estar dispuestos a vivir cada sacramento y a través de ellos obtener bendiciones y gracias del cielo oh María Santísima te pedimos que intercedas por nuestra Venezuela en este tiempo de pandemia y me intercedas por todos los emigrantes de nuestra tierra que están en diferentes países Madre Santa cúbrelos con tu manto sagrado a los invisibles a los ojos del mal permíteles tener éxito tener prosperidad y contar siempre con la bendición del cielo oh Madre Santa invocamos también sobre todos los países del mundo esta protección infinita en este tiempo de pandemia para que la mano sanadora de Cristo esa sangre derramada por nuestro Señor allí en el momento de oración en el huerto de los olivos en la sangre derramada por Cristo en la cruz bañe a cada uno de estos hijos tuyos los proteja los cubra de toda adversidad y les permita tener paz y gozo en su corazón bendícelos Madre Santa para que sientan cercana tu presencia y así puedan alabar a Dios rendirle honor y gloria a nuestro Creador rendirle honor y gloria a Cristo Jesús nuestro Salvador rendirle honor y gloria al Espíritu Santo vivificador que Dios que es Padre que es Hijo y que es Espíritu Santo hagan descender su santa bendición sobre cada uno de nosotros para que gocemos de paz en nuestro corazón y del bienestar en nuestra vida el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo guarda Venezuela entera de su Virgen los amores guarda Venezuela entera de su Virgen los amores salve aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas salve Virgen de los llanos siempre viva del amor cautivas tú el corazón de cada venezolano